Bueno, muchas gracias a todos los medios de comunicación que nos han hecho el favor de estar aquí en la inauguración de los trabajos plenarios del grupo parlamentario del PRD, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Ustedes han sido testigos de nuestras intervenciones, de nuestras posiciones y sin más, en todo caso, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas si hubiera por parte de ustedes. Gracias diputada. Tenemos varias preguntas. La primera es de Margarita Nicolás de Cadena Raza. Gracias Margarita. Buenos días a todas y a todos los participantes en esta reunión plenaria. Le quiero preguntar en primera instancia a los coordinadores, a Vero, a Miguel Ángel Mancera y también al gobernador de Michoacán sobre este tema. Bueno, veo que hay mucho optimismo en las filas PRDistas. Dicen que van a contener esta andanada o estas amenazas del gobierno de Andrés Manuel López, pues en contra de los órganos autónomos, las universidades. También lo que estamos viendo, la polarización entre los simpatizantes de López Obrador y quienes no simpatizan con él. ¿Qué van a hacer si, bueno, para empezar, son muy poquitos? En segundo lugar, pues vemos que no hay así como que la unidad que se requiere porque, por ejemplo, en la Ciudad de México, la jefa de gobierno está bajando en su popularidad. Sin embargo, el PRD no crece. ¿Cuáles son los motivos? Porque el partido no está creciendo en la Ciudad de México, uno de los bastidores más fuertes antes para esta organización. Y también preguntarle al senador Mancera, decía en la mañana el presidente López que para él no es prioritario el que le pidan al INE el padrón electoral, que ya hay mucha oposición por parte de la ciudadanía, para que este padrón, estos datos personales lleguen a manos del gobierno federal. ¿Qué van a hacer ustedes para evitarlo? Y también la urgencia que les hace de la reforma para las pensiones universales de adultos mayores y de los jóvenes. ¿Qué es lo que van a hacer realmente? ¿Y qué posibilidades reales tienen para lograr esos propósitos? Gracias. Muchas gracias Margarita. En principio comentarles que hemos estado trabajando en coordinación las diputadas y diputados del PRD junto con los senadores de la República con otras fuerzas políticas. Tan es así que aquí en la Cámara de Diputados nos hemos coordinado cuando ha sido necesario para enfrentar embates. Lo vimos cuando discutimos el financiamiento de los partidos políticos. Estuvimos juntos cuando se quiso hacerlo de la revocación del mandato para que el presidente pudiera hacer ese ejercicio el día de la elección. Y así lo hemos hecho en otras iniciativas que se han presentado y que finalmente tienen que ver con atentar contra las instituciones del Estado. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. En principio desde el PRD con mucha coordinación, tener una posición como la hemos exteriorizado ya en defensa de las instituciones y en ese sentido también hacer las alianzas necesarias. Y no solamente al interior del Congreso de la Unión, sino también hacer las alianzas necesarias con las organizaciones de la sociedad civil y estar coincidiendo con lo que ya algunos columnistas, escritores, académicos lo vienen realizando. Yo no tengo la menor duda de que las reformas que tienen que ver con la reforma judicial, estas que atentan contra derechos humanos, contra las convenciones que van en contra del debido proceso, entre otras de las que hablaba el senador Mancera y que un miércoles se pretendieron presentar y siempre no ocurrió, tuvo que ver, sin lugar a dudas, por el conocimiento de las mismas y por la unificación en contra de todas ellas, que desde la noche en que se filtraron y una vez que llegó el día, se pararon por todos los negativos que ante la opinión pública, por sus contenidos ya de por sí representaban. Es así como vamos a seguir trabajando y parando todo aquello que vengan a deteriorar el Estado de Derecho y las instituciones como hemos estado hablando. Y ahora cuando se mencionó lo que tenía que ver con los datos biométricos, que es una circunstancia además anticonstitucional, una vez que se dio a conocer por parte del presidente del INE de cuál había sido la solicitud, también hubo una reacción ante los medios de comunicación en las redes sociales, pero también de las fuerzas políticas en donde cada una, nosotros de manera muy particular el PRD, desde el primer momento alertamos que eso contraviene nuestra Constitución, perdón, pero también contraviene los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos. Es así como vamos a hacerlo y estoy convencida que debe de ser en mucha coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, con todos aquellos expertos que se la pasan estudiando los temas y con las fuerzas aliadas en el Congreso de la Unión. Gracias. Siguiente pregunta, Juan Carlos González de Justicia TV. Buenos días. Si nos comentan por favor un poco sobre esta camineta por la paz. Ya se habían comentado algo, pero si nos dicen, ¿qué opinan? Y sobre todo la propuesta que han estado impulsando para cambiar la estrategia de seguridad. Bueno, en principio decir que la estrategia de seguridad, como decía ya, no le atinan. No contamos con una estrategia de seguridad, en verdad, con certeza, que esté dando respuesta y que después de un año hemos sido testigos que no hay resultados. En relación a la marcha que tiene que ver con la verdad, con la justicia y con la reparación de los daños, la que encabeza Sicilia junto con los LeBarón y que fuimos testigos estos últimos tres días, desde el PRD desde el primer momento la saludamos. Y por supuesto que desde el PRD, a partir de nuestra responsabilidad en el Congreso, y lo decía igual el senador Mancera, vamos a asumir la agenda del movimiento. Vamos a asumir la agenda de las víctimas que para la Cuarta Transformación han estado olvidadas. Nosotros consideramos que más que un show es una responsabilidad. Es una responsabilidad, sí, en el Congreso, en donde vamos a hablar de su agenda, en donde la vamos a impulsar, en donde los vamos a invitar a que las víctimas sean escuchadas aquí en la Cámara de Diputados, seguramente en la Cámara de Senadores, a las víctimas que les ha sido negada su participación en distintos espacios en donde hemos discutido temas que tienen que ver con ellas y con ellos. Nosotros vamos a cumplir nuestra responsabilidad como legisladoras y legisladores, y esperamos que el Ejecutivo también asuma su responsabilidad con lo que le corresponde. Déjenme contestar nada más a nuestra compañera que nos preguntaba del INE. Estamos convencidos que el INE es el custodio de estos datos, de estos datos de todos los mexicanos y mexicanas. Para poder acceder a ellos, en el ejemplo que yo colocaba de la búsqueda de personas, el convenio que se tiene es simplemente para hacer un match, no se utilizan los datos biométricos, solamente el INE los tiene. Tú envías los datos de una persona que ingresa a un servicio médico forense, a un instituto de ciencias forenses, mandas el decadactilar al INE, el INE lo recibe y lo confronta con su base de datos. Cuando te regresa la información, ni siquiera te da el nombre de la persona, solamente te dice que tiene un match, y entonces las procuradurías tienen que investigar de quién se trata. Abrir los datos de otra forma sería algo muy riesgoso, porque, reitero, el custodio es el INE. Si hubiera un cambio constitucional, que es a lo que nos referíamos, ahí el bloque de contención en el Senado estaría muy atento. Primero, con los votos suficientes, hacer la contención necesaria, si hubiera una violación a la Constitución. Y, si se trata de una ley secundaria, obviamente también con los votos necesarios para poder pasarla a la revisión de la Suprema Corte a través de las acciones de constitucionalidad. Ok, siguiente pregunta, David Vicenteño, de Grupo Imagen. Gracias. Bueno, una iba a ser en relación con esta estructura, de cómo va a defender el INE, pero me queda pendiente una. Diputada Verónica, habla de alianzas para poder sacar adelante parte de esta agenda legislativa. ¿Cómo, qué tipo de alianzas y con quién? Si vemos que a lo largo del desarrollo de los últimos años, estas alianzas le han sido muy costosas al partido de la Revolución Democrática. ¿Cómo poder convencer a otras fuerzas para hacer un frente a todo lo que está generándose desde el gobierno sin que al final se tengan que pagar cuentas por estas alianzas? Muchas gracias. Sí, bueno, cuando hablamos de distintas iniciativas, lo primero que nosotros desearíamos es de que hubiera consenso con todas las fuerzas políticas, al menos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Hemos visto cuál es la respuesta en algunos temas, pero sí han funcionado las alianzas con otros grupos parlamentarios. Es decir, de alguna forma, los que nos llamamos grupos de oposición y que de esa manera actuamos, como hemos hecho alianzas con MC, hemos hecho alianzas con el PAN, hemos hecho alianzas con el PRI. Es decir, hemos creado en muchos momentos de esta Cámara un bloque de oposición cuando vemos que están en riesgo los derechos de las mexicanas y de los mexicanos, entre otras cosas. Tenemos que seguir trabajando y abondándole en ese sentido. Y tenemos que seguir haciendo ejercicios de Real Parlamento abierto aquí en la Cámara de Diputados. El Parlamento abierto no solo significa que escuchemos a expertos o quienes están trabajando distintos temas, sino también que retomemos sus propuestas. Y me parece que en eso es parte de lo que tenemos que seguir insistiendo. Me parece también que evidentemente el PRD no se puede aislar y vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para poder coincidir con otras fuerzas políticas y parar cualquier andanada en contra de las instituciones de CIA, en contra de los derechos, en contra de la ley, en contra del Estado de Derecho. Ok, siguiente pregunta, Maxi Peláez de TV Azteca. Buenas tardes. Hola, yo tengo varias preguntas. Y primero quisiera hacérsela aquí al gobernador. Decía que tiene para subsistir medicamentos hasta marzo. Platíquenos un poquito más sobre eso porque digo, es un tema que está en boca de todos. Hablaba usted que se está poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos. Y nada más quisiera saber si usted sí está de acuerdo con lo del Insabi. Y aprovecho también al senador Mancera. Este paquete de leyes en materia de justicia penal, digo, hablaban que se pudo de alguna manera congelar tentativamente porque pues todo se filtró y los expertos ya estaban alertando las graves violaciones. Es, se dice que se presentará en este periodo de sesiones al Senado, el PRD. ¿Cómo va a esta discusión? Toda vez que se ha hablado mucho de la puerta giratoria, usted cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México hablaba de esa puerta giratoria. Y aquí, de acuerdo a la Fiscalía, lo que se quiere combatir es esa puerta giratoria. ¿Cómo iría el PRD? Y a la diputada Vero, yo nada más precisar un poquito. Si bien es cierto que el Senado tiene en la cancha la ley para regular el uso de la cannabis, el PRD, ¿hasta dónde está dispuesto a abrirse en ese tema? Toda vez que en México todavía hay un tabú, ¿no? Que como padres dicen, ¿cómo es posible que pueda haber lugares donde les puedan vender hierba y todo eso, no? Bueno, empiezo yo por el orden en que nos preguntó Maxi. Mira, es una realidad el grado de complejidad que tiene el sistema de salud nacional. Por, eso es muy complejo. Y hacía yo la referencia del riesgo de no tener ordenado el sistema de salud. Porque no es lo mismo que no tengas clase un día o dos días, una semana, a que no haya el medicamento para atender algún padecimiento, sobre todo los que son de más riesgo. Entonces, eso pone en riesgo la vida de personas, sobre todo, estamos hablando de niñas y, o sea, de niñas, niños y adultos mayores, por obvias razones. Entonces, el nuevo esquema de la política en materia de salud federal, como tú sabes, es de centralizar. A ver, yo tengo, y yo no he hablado mucho del tema porque estaba ocupado en el asunto de educación, estado ocupado en ese tema, pero los servicios de salud son pocos estados los que los tienen funcionando más o menos, porque hay déficit muy grandes en materia de personal médico, enfermeras, enfermeros, doctoras, doctores. El problema de la, el déficit en plazas para atender lo que se conoce como personal eventual o personal de contratos. Con la nueva propuesta, lo que se está, están planteadas dos alternativas, dos rutas. Una, es que los estados nos adhiramos al instituto para que la federación se haga cargo de los servicios de salud. Es decir, el gobierno federal, en los casos que entiendo ya afirmaron, a través del instituto, se designa al responsable de los servicios de salud en el estado. Es decir, para tener un solo sistema de atención primaria a la salud. En el caso nuestro, el caso de Michoacán, fue un proceso bastante complejo para poder, este, restablecer, digamos, y regularizar los servicios de salud. Por el grado de deterioro en el que me encontré yo, los centros de salud, hospitales y demás. Y luego poder resolver el tema de los, de los adeudos, de los déficit para pagar nóminas y demás. Bueno, eso ya lo resolvimos, eso ya se resolvió. Aquí mi amigo el doctor Narro ha sido testigo de esa ruta tan compleja, pero está resuelto. Entonces, mi preocupación es ahora adherirte al nuevo sistema y que en los siguientes semanas o meses tengamos problemas con el abasto de los medicamentos, que siga habiendo quejas por la falta de doctoras y doctores y el tiempo para que se estabilice, digamos, el nuevo esquema, a mi juicio se va a llevar su tiempo. Por eso, hasta la fecha, no he firmado yo la adhesión al nuevo sistema. Por cierto, más tarde tengo que revisar el tema. Y, no sé, primero vamos a conocer a fondo el tema, de qué se trata, los detalles, porque un sistema que ya estabilicé, que ya está funcionando bien, ahora entregarlo en una... Ah, porque está muy enredado el tema. Te dicen, firma para que me den los servicios de salud y dame el dinero que tú usas para salud. Dame los hospitales y centros de salud, pásamelo. Toda la infraestructura de salud, pásamela. Y ahora yo soy el jefe, yo soy el que mando, pero tú sigues siendo el patrón, tú sigues siendo el responsable laboralmente y administrativamente de todos los trabajadores. Espérate, espérate, eso es una cosa que no tiene viabilidad. Sí, sí me explico. Es decir, hay que entregar, por ejemplo, yo tengo alrededor de 500 centros de salud que yo hice nuevos, rehabilité, sustituí. 27 hospitales regionales, más 800 casas de salud, auxiliares de salud, más los dos grandes hospitales, el Hospital Civil e Infantil de Morelia. Este, todo eso está nuevo. Pero para que yo se lo pueda entregar la federación, como es patrimonio del Estado, eso me lo tiene que desincorporar el Congreso. Es decir, no, no puedo llegar y firmar y ahora le ya estoy. Lo tiene que desincorporar el Congreso. Luego tienes que ver en qué condiciones quedan los trabajadores, la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Es una ruta muy compleja. Esta prisa que tienen porque ya adhierase o no adhierase, no es nada sencillo. Y entonces, con estas variables y con estos elementos, yo me reuniré seguramente hoy con el señor que es, con el arqueólogo, que es el director del Instituto Antropólogo de la Salud y que podamos conocer a detalle qué es lo que quieren hacer con los servicios de salud. Yo le dije, a mí me costó mucho trabajo revivir el niño, hermano. No te lo voy a dar para que ahora ustedes lo dejen enfermar de nuevo. Entonces, hasta que no haya plena claridad. Yo no he dicho que no, pero hasta que no haya plena claridad en el tema. ¿Y esto de que tiene hasta marzo medicamentos? ¿Esto es del presupuesto que maneja el gobierno del estado? ¿Y por qué tiene hasta marzo? ¿Qué no le están dando dinero? Ay, niña, a ver, déjate explico. Mira, cada año, al inicio del año, tú presupuestas en función de el, como era antes el sistema, te tocaba el dinero en función de los afiliados, al que ni era seguro ni era popular. Este, entonces, con esa proyección basado en el número de afiliados, tú tienes tu dinero para materiales de curación, para infraestructura, para el pago de personal y para la compra de medicamentos. Entonces, yo todavía, en el año, el inicio del 2019, como no se extinguía el mecanismo vía los, el REPS famoso, con eso hicimos todas las licitaciones, por cierto, compras consolidadas, nosotros hemos hecho compras consolidadas todos los años, pero con la modalidad que pusimos en marcha fue comprar hasta para 15 meses, para que no te agarre el fin de año, este, sin comprar el medicamento y sin posibilidades de licitar. Entonces, mil licitación la venía haciendo para 15 meses, de tal manera que yo compré en enero del 2019 para marzo, hasta marzo. Pero ahora necesitamos la definición de qué va a pasar, porque para abril, pues, debe de haber ya medicamentos nuevos o para el siguiente año, bajo el nuevo esquema. Y entonces eso es lo que tiene que resolver el líder, el director del Insado. Juntos. Para ver qué es lo que va a pasar. Hoy lo veremos. Hoy lo veremos, pero no es así tan sencillo como lo andan haciendo. Ya veremos más adelante. Bueno, mira, de manera muy rápida. Nosotros hemos reiterado en varias ocasiones este problema de la puerta giratoria. Sigue presente. Es, desde mi punto de vista, uno de los factores más importantes que ha generado las cifras que hoy tenemos. Desde finales de 2015, todo 2016, una salida masiva de prisiones. Más de 40.000 a nivel nacional. Ciudad de México, más de 15.000. En la ciudad se pasó de tener una población penitenciaria de cerca de 39.000 a hoy deben estar en 25.000, más o menos. Son cifras que van a estar casi empatadas con las de mil, dos mil, del año dos mil en población penitenciaria. Entonces, a nivel nacional, más de 40.000 en la salida y la ciudad de México, más de 15.000. Entonces, sin duda hay que hacer algo con la puerta giratoria. Nosotros estamos convencidos que hay que poner algunos candados. Lo que no podemos y seguramente nos vamos a acompañar en el Senado con mis compañeros es que se pueda afectar la progresividad. ¿Por qué no? Porque la progresividad está planteada en la Constitución. Entonces, un derecho ganado no puede perderse. Los derechos se pueden amplificar, se pueden mejorar, pero no pueden degradarse, no pueden eliminarse. Algo que ya se tiene no sería la vía constitucional la que lo haría perder. Entonces, con ese enfoque de progresividad vamos al análisis de esta cirugía que yo he llamado que es una cirugía mayor de política criminal, porque está hablando de código penal, código de procedimientos, justicia de adolescentes y ley de justicia cívica. es política criminal, es un cambio de política criminal en México, vamos a ver exactamente cómo viene, ya se ha dicho que no es como se envió lo que llegará, pero vamos a estar atentos para revisarlo y en su caso poder platicarlo también aquí con nuestras compañeras y compañeros en la Cámara de Diputados. Y del punto de la cannabis yo nada más quisiera adelantar algo. Fumar, o sea, la parte de lo que se fuma de la planta, estás hablando sólo del 20% de la utilidad de la planta de cannabis. Lo más importante para hacer un cambio, incluso en perspectiva económica, es el cáñamo. Es el 80% de la planta que tiene efectos obviamente para fines industriales y medicinales. Si México se queda fuera de eso, pues va a ser un grave error. Entonces, eso sería. Gracias. Siguientes preguntas. Jorge Chaparro de XFM y Víctor Chávez del Financiero. ¿Qué tal? Al gobernador Silvano, quisiera, si nos puede precisar, estos medicamentos que contrataron hasta marzo. preguntarle si estos medicamentos que usted contrató o adquirió hasta marzo incluyen medicamentos oncológicos, que es una de las quejas recurrentes de la población, si lo están atendiendo ustedes y en este sentido también preguntarle si estos recursos del Insabi o del Seguro Popular que quiere retomar el Insabi no lo está utilizando el gobierno como chantaje para los gobernadores para que cedan este sistema de salud estatal. En ese sentido también bueno, preguntarle si habría la posibilidad de que usted se sumara al grupo de gobernadores de Acción Nacional que no firmaron la adhesión al Insabi sino una cooperación con el Insabi. Primero decir que tenemos todos los medicamentos porque al hacer la licitación para estos 15 meses incluye todos los medicamentos incluidos los oncológicos. Yo tengo atendido ese tema. Luego yo tengo dudas porque no le hallo sentido. ¿Cómo te dice la autoridad federal? Bueno, es que hay deficiencias. Yo tendría en todo caso dos de esas deficiencias que están identificadas de las cuatro que habla el gobierno federal. Una te dice infraestructura, nosotros lo tenemos resuelto, lo básico. Dos medicamentos, lo hemos venido resolviendo con mucha oportunidad. Donde hay que resolver, hay que resolver juntos, es el déficit de personal médico, que es en todo el país el déficit, y dos, la regularización del personal que trabaja por contratos, pero hay que hacerlo juntos. Ese es el tema. Yo no sé, sabré, tendré más elementos después de mi reunión de hoy, más tarde, para tener mayor realidad sobre el tema. Por lo pronto, yo me he reservado la decisión de firmar la adhesión. ¿Tú has visto? Yo no me he adherido, porque no le encuentro un poco o mucho la lógica que te digan, a ver, dame los servicios de salud, pero dame tu dinero y dame tu infraestructura para que yo lo maneje y yo decida. Yo digo, a ver, yo no ando buscando quien pague, lo que ando buscando es cómo juntos resolvemos un problema y un déficit de personal y de recursos añejo. No quiero que me digas que te dé el dinero para que tú pagues, o sea, porque se parte de una premisa de esta idea de que en todos lados hay corrupción y todos están robando el dinero y entonces dámelo porque tú no sabes administrarlo, es un poco la lógica. Yo les puedo demostrar que mis servicios de salud están mejor que los del gobierno federal. Vayan a ver los, si hablamos de atención primaria, vayan a ver las clínicas del Issste y las clínicas del IMSS en cualquier estado que quieran y vayan a ver mis centros de salud y vayan a ver mis hospitales, nomás les pongo ese pequeño ejemplo. Entonces, yo no descalifico ni digo que no, pero quiero que efectivamente me demuestren que el paso que sigue es el paso que sirve, es lo que necesitamos porque eso de te quito el dinero y te quito todo y ahora lo hago yo, pues no, ese no es el, esa no es la solución de fondo al asunto. Entonces, vamos a tener que aplicarnos a fondo para poder tener la claridad y fijar la postura. nada más preguntarle, insistir un poco sobre esto, los medicamentos oncológicos, si los tiene usted, es decir, usted tuvo una previsión más exacta que el gobierno federal al comprar medicamentos porque el gobierno no compró. Y que la mayoría de los estados, es decir, hay casi todos los estados están en severos problemas, por decir que algunos estados tienen 5% de acreditación de sus hospitales dentro de salud, yo tengo casi el 100%, y muchas cosas modernas, todo, se cambió todo, incluyendo haber podido resolver el déficit de casi 1.500 millones de pesos que venía arrastrándose para el pago de la nómina de los doctores y las doctoras y el personal médico en general. Es decir, yo logré arreglar mi servicio, mi sistema de salud, entonces ahora ya en esa condición debo estar entre los 3 mejores del país y no es que es el mejor, pues como, si te lo entrego, pero dime por qué o en qué me va a hacer mejor que yo te dé a ti los servicios de salud, porque yo lo que veo en mi estado es que la clínica del Issste tiene problemas y el IMSS y la gente va a reclamarme a mí, que por qué no hay servicios de salud buenos. Ahora no solamente me van a reclamar por los del IMSS y del Issste, sino también me van a reclamar por los otros, pues no veo la ganancia, yo le dije al señor este, ¿cómo se llama? Ferrer, Juan Ferrer, el director del nuevo Instituto Milagroso, le dije, a ver maestro, yo creo que deberías, nos fuimos a huetamos y todo esto, ¿por qué no arreglas tus clínicas que están en la ruina? No tienen ni dónde lavar la ropa a los, la gente que atiende ahí a los enfermos y hoy quieres que te dé los míos, pues dime ¿para qué? ¿para tenerlos así como están? No, no estoy de acuerdo, garantízame que cuando firmemos va a ser diferente para bien y órale, porque lo que importa es que se le dé atención médica a la gente, no cumplir caprichos en este asunto de la salud ni en ninguna otra cosa. Gracias. Últimas cuatro preguntas de Víctor Chávez el financiero, Nayeli Cortés de Granado, Teresa Moreno del Universal y última de Claudia Bolaños de Contrarreplica. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle al doctor Narro que tenemos el privilegio de tenerlo aquí. Vimos hace rato dos escenarios totalmente distintos el que describió Ricardo Pasco y el de Miguel Ángel Mancera en donde las expectativas frente a las reformas del gobierno de la Cuarta T marcan una gran diferencia. ¿Qué es lo que le hace falta a la oposición que hemos estado viendo escenarios como por ejemplo ayer y otros que se han registrado en plena Zócalo de la República en donde ahí y en otros lados en otras plazas pareciera que las posiciones que existen hoy son sólo los apoyadores y los que están en contra de la Cuarta T. Los gobernadores en muchos casos han estado agachando la cabeza evadiendo muchas responsabilidades y responsabilizando al gobierno federal de las problemáticas locales y si bien es cierto que se han logrado frenar algún tipo de reformas da la impresión de que la oposición está completamente dispersa como que no hay una fortaleza de los partidos juntos para tratar de frenar este escenario que se ve a veces catastrófico para algunos de las reformas de la Cuarta T. Y en segundo lugar doctor también si nos pudiera hacer un comentario si aceptaría la dirigencia nacional del PRD si se lo llegan a proponer como lo hemos escuchado en algunos foros. Gracias. Buenas tardes. También para el doctor Narro complementando la pregunta de Víctor si además de buscar la dirigencia del PRD si es que está en su interés usted como ve la propuesta de cambiarle nombre a ese partido político eso por un lado y por otro usted fue secretario de salud en el sexenio pasado y en este se ha hablado de corrupción en la licitación de medicamentos relacionada por ejemplo con el cáncer o con los retrovirales quisiera preguntarle usted estuvo en estos procesos de licitación los vivió que vio es cierto lo que dice el gobierno federal actual que hubo corrupción que hay contratos inflados que se pedían medicamentos demás para atender enfermedades como el VH SIDA y también el cáncer hola qué tal buenas tardes Tere Moreno del universal también para el doctor Narro pues igualmente aprovechando su presencia que nos comparta por favor doctor cuáles son sus principales preocupaciones sobre la entrada en operación del Insabi que le parece y también pues preguntarle usted que tiene toda la experiencia es posible darle atención médica y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos con el presupuesto que se tiene y pues sobre el uso también del fondo nacional para gastos catastróficos de los 40 mil millones de pesos cómo ve cómo se ha planteado cómo se ha planteado hasta el momento que no se les va a permitir a los estados que no se adhieran al Insabi pues tomar parte o utilizar parte de estos recursos a pesar de que fue pues se conforman con aportaciones de las entidades gracias doctor si buenas tardes para la diputada pero quisiera que nos hiciera un comentario acerca de la situación que está viviendo Morena ahora que tiene pues hay dos cabezas si esto es una oportunidad para la oposición si nos pudiera platicar de eso dar su comentario al gobernador quisiera si nos pudiera hacer un recuento de cómo ha estado funcionando la Guardia Nacional allá en Michoacán para que nos sirva como un pulso de si en realidad está dando los resultados que que se prometieron y y al doctor Mancera si podría por favor hablarnos acerca de este compromiso que hicieron el gobierno de Estados Unidos y México para controlar el tráfico de armas si ya saben ustedes qué es lo que van a hacer desde cuándo y si esto y si la reforma que están contemplando para legalizar para para detener el tráfico de armas si va a contribuir por favor gracias que empiecen ustedes porque se tienen que ir no 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 es un choro espantoso el tema a ver una cosa de de qué me preguntaste de la guardia nacional nos coordinamos extraordinariamente bien con la guardia nacional estamos trabajando bien hay que tener presente que la guardia nacional no es más que los soldados y los marinos con un uniforme diferente pero que son exactamente soldados y marinos nosotros hemos mantenido una coordinación muy cercana y permanente con el ejército y la marina y lo mismo hacemos ahora con la guardia nacional yo creo que la guardia nacional va a ser muy buena en el futuro hoy está aprendiendo es difícil que de la noche a la mañana o en una semana o en un curso de 15 días tú conviertas a un soldado en policía o a un marino son cosas totalmente distintas voluntad y compromiso de sobra yo lo he visto pero para que eso sea el instrumento o sea el cuerpo de seguridad con que se va a resolver el problema de la violencia y inseguridad en México yo lo veo lejano y te voy a decir por qué porque la guardia nacional además tiene muy tipificados sus tareas en la propia constitución y en las leyes reglamentarias que son principalmente delitos del orden federal y los delitos del orden federal rondan el 10% 8% en los estados y el resto son delitos del fuero común de tal manera que la guardia nacional vendrá a complementar y de apoyo a la tarea que tienen estados y municipios pensar o echarnos a la maca porque hay guardia nacional que entonces ya se va a resolver yo no estoy de acuerdo con ello tiene que atenderse a municipios que desde hace casi 45 años que se reformó el 115 constitucional y se dio como tarea principal al gobierno municipal la seguridad pública 40 y tantos años después prácticamente ningún municipio tiene capacidad institucional ni corporación policiaca que le permite hacerle frente al mandato constitucional y lo mismo nos pasa a la mayoría de los estados entonces la guardia nacional bien además son gente disciplinada son soldados y marinos pero hoy para ese propósito esa expectativa yo no lo veo pero trabajamos muy bien bueno creo que morena finalmente es un reflejo de lo que está ocurriendo en el país es decir vemos que tienen problemas en todos lados que no se ponen de acuerdo en todos lados y que solamente hay una sola voz que es la que define nosotros aquí hemos definido que quien da la orientación y la indicación en cualquier iniciativa de qué presentar y cómo votar es el presidente de la república me parece por lo demás que pues tienen que cumplir la ley atender sus resoluciones y en ese sentido me parece que deberían de actuar finalmente queda este al alcance de todos visto que les importan las posiciones los recursos digo por todas estas luchas ante los tribunales que han interpuesto distintos miembros que atienda la ley eso es lo que deben de hacer Claudia gracias en el tema de tráfico de armas nada más antes no entendí cuál sería la posición divergente con Ricardo Pasco pero lo que veo es que hay un trabajo que está haciendo el PRD es un trabajo y Futuro 21 representa esa parte de la sociedad civil en donde se está uniendo el trabajo por lo que yo creo y que voy a seguir defendiendo en el Senado de la República que es el PRD al PRD lo voy a seguir defendiendo en todos los escenarios y el que nos corresponde del Senado de la República lo vamos a seguir defendiendo por supuesto pero también estoy convencido que este ejercicio que está haciendo con Futuro 21 es un ejercicio importante de convocatoria a la sociedad civil en el asunto de tráfico de armas Claudia mira la parte más importante es poder detener en frontera el tráfico que está detectado que se hace en vehículos hay muchos vehículos que supuestamente están regresando vacíos de Estados Unidos estoy hablando de trailers estoy hablando de contenedores completos y que el reporte es que están regresando vacíos cuando en realidad no es así si nosotros logramos que los Estados Unidos a través del uso de tecnología porque tienen los recursos suficientes pueden hacer esta detección de armas va a ser algo muy importante pero lo que el PRD planteó en el Senado es una reacción a un delito que hoy en nuestra ley de armas de fuego y explosivos tiene penas para el que venda armas ilegalmente introducidas al país de tres años de prisión y para el que realiza el tráfico de cinco en la mínima entonces cuando ves esa reacción pues realmente es un incentivo para que se realice la actividad solamente que lo pasaras a delincuencia organizada la reacción de México sería más fuerte entonces lo que hizo el PRD es plantear una iniciativa donde se crea el capítulo de tráfico de armas y donde se establecen penas que son acordes a una conducta tan grave y que tanto daño hace a nuestro país afortunadamente esta iniciativa está acompañada por varios de los grupos parlamentarios y yo creo que puede tener éxito pero en la estrategia conjunta a mí me parece que lo que se necesitaría es tecnología en frontera porque el tráfico de armas se hace con este tránsito hormiga es decir en vehículos en vehículos de tráfico vehicular gracias yo quisiera si se me permite contestar las preguntas que no tienen que ver ahorita con el tema de la salud de los derechos sociales el señor gobernador tiene que salir me lo dijo algunos de los compañeros también entonces lo que yo propondría si se me permite a quien coordina señora diputada es responder esta parte que es muy fácil para mí responderla de lo que planteó Víctor ¿dónde está Víctor? allá está lo que él planteó que no tiene que ver con el tema de los derechos sociales y lo que plantearon o comentaron Tere y Nayeli está contenido en la presentación si les parece contesto a Víctor esta parte política y la parte de los temas de salud del Insabi el Seguro Popular y yo voy a incluir la parte de educación pues me permiten y la desarrollo ya en mi presentación se va el señor gobernador que tiene urgencia de ir a atender asuntos propios de su a lo mejor lo confundo más usted usted déje lo que se vaya a hacer su chamba bueno se puede bueno entonces digo yo lo 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 siguiente para contestarle a Víctor que me preguntó sobre el tema de la democracia de los problemas de la oposición del partido del PRD de si yo tengo alguna aspiración en el PRD la respuesta es y yo ¿por qué Víctor? y ya es muy muy simple no le voy a decir a ver yo estoy convencido absolutamente de que en cualquier democracia se necesita tener contar con mecanismos que equilibren los poderes públicos los niveles de gobierno y a las autoridades en el terreno de lo político y por eso se configuran otros niveles de gobierno por eso se configuran en nuestro sistema otros poderes públicos el legislativo el ejecutivo el judicial para tener ahí los equilibrios necesarios y por eso son indispensables en mi perspectiva los partidos de oposición y lo he dicho muchas veces estoy convencido es independiente de cuál sea el partido que esté en el gobierno y México necesita una democracia fuerte y esto pasa por tener partidos de oposición fuertes y por tener los órganos constitucionales que tienen que ver con la construcción con la arquitectura de la democracia que sean también autónomos y que tengan la fortaleza la calidad y la autoridad moral para tomar las decisiones a nuestro país le ha tomado muchos años décadas el ir construyendo un sistema democrático y lo que tenemos que hacer con las decisiones es fortalecer a ese sistema democrático y tenemos que fortalecer a los partidos de oposición y tiene que haber una oposición responsable madura que tenga la capacidad de decir en esto vamos con el gobierno porque le conviene al país y perdón en esto no porque no es pertinente para la sociedad partidos de oposición que puedan decir no presidente así no pero se necesita no nada más estar en modo negativo se necesita también tener propuesta y se necesita tener claridad en el futuro del país a veces me parece que estamos demasiado inmersos Víctor viendo por el retrovisor al pasado y se nos está olvidando ver hacia adelante hacia el futuro de México y por último para contestar globalmente esta parte yo diría que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que se sigan profundizando las divisiones que se han generado las fracturas sociales y ahí hay muchísimas experiencias en países de América Latina en democracias parecidas a la nuestra que nos marcan que es un grave error polarizar dividir fracturar a la sociedad yo tengo un compromiso personal y yo no estoy buscando lugares para poder realizar mi vocación la realizo todos los días haciendo lo que creo que tengo que hacer y le agradezco mucho al señor gobernador que se haya esperado y si cuando diga la señora coordinadora pues arrancamos con el tema de los derechos sociales y ahí doy respuesta a los demás puntos yo les pido que no se muevan para que ya empiece el doctor les dejo un abrazo afectuoso a todas y a todos y lamento mucho no escucharlo pero me mandan la ponencia muchas gracias coordinadora coordinador compañeros dirigentes muchas gracias agradecemos al gobernador constitucional del estado de michoacán su presencia muchas gracias agradecemos a los medios de comunicación su asistencia hacemos el cambio de mesa para con